hemos tenido la fp3 del gran premio de imola italia donde nos ha dejado unos resultados que sorprenden el equipo de red ball sigue con la misma constancia la verdad es que en este fin de semana no va a ser el fin de semana a no ser que max verstappen saque de debajo de su guante algo y puede hacer una carrera realmente espectacular mientras que vemos que las ferrari son las que mejor tienen ritmo en carrera y se ven que pueden dar un poco más en la clasificación para la carrera del día domingo hemos tenido un leve accidente de sergio pérez lo mismo de que fernando alonso ambos han provocado bandera roja sergio pérez a falta de cinco minutos del final fernando alonso sobre la mitad de la tanda ha dejado para que los tiempos se marquen primero tenemos a los pilotos de mclaren con un tiempo de piastri de un minuto 15 segundos y 529 milésimas segunda posición para lando norris a 300 milésimas tercero tenemos a sainz a 538 milésimas cuarto tenemos a charles clara 558 milésimas quinta posición tenemos a jor russell a 566 milésimas sexta posición max verstappen séptimo ales albon octavo estebano con noveno tenemos a estrol y décima posición para hulkenberg con el accidente que ha tenido sergio pérez ha quedado hasta la posición número 12 hemos tenido también en este registro que lewis hamilton ha ocupado la posición número 17 pero estos tiempos se han dado después del incidente de sergio pérez los últimos minutos se iban a tomar para hacer la clasificación la simulación de la clasificación pero este incidente del piloto mexicano no ha permitido hacerla se espera que se pueda arreglar el auto del piloto mexicano se ve que ha tenido un fuerte golpe en la parte delantera para así lograr llegar bien a la clasificación la clasificación